Seguimos adelante y también con Colo-Colo, porque ojo, este señor que aparece ahí en la imagen, se trata de Gonzalo Castellani, jugador argentino de 36 años, agente libre, estuvo hace un tiempo jugando por la calera, un hombre experimentado, y que se trata del nuevo refuerzo de Colo-Colo, considerando de que César Fuentes se cortó el ligamento cruzado en Copa Libertadores, por reglamento Colo-Colo tenía la posibilidad de poder reemplazarlo, todo apuntaba a que se iba a quedar con el mismo plantel, sin embargo aparece Castellani, que no juega un partido oficial desde diciembre del año pasado, que no realizó una buena pretemporada, que estaba trabajando de manera independiente, individual, con un preparador físico, bueno, y es una apuesta de Almirón, porque Almirón confía en él, bueno, es de su mismo cartel, de su mismo registro, donde está obviamente su representante, lo conoce hace años, la mejor versión de Castellani la tuvo con Lanús, donde llega Almirón a la final de la Copa Libertadores de América, así que, ojo con esta opción que tiene Colo-Colo, una interrogante en cuanto a su nivel futbolístico, pero uno entiende de que es del seno de Almirón, de que lo conoce, y si le dieron la posibilidad de poder reforzar a Colo-Colo con él, no lo dudó el técnico de Colo-Colo. Escuchamos a Castellani, que así analizó esta sorpresiva llegada, incluso para él, con la camiseta de Colo-Colo. El día martes estaba en mi casa preparando las cosas para ir a buscar a mi hija del colegio y me llegó el llamado de Daniel comentándome que había una posibilidad de poder incorporarme. La verdad que me puse muy nervioso porque no todos los días llegan noticias de esa manera y bueno, fue a pocas horas, me comentó que tenían que presentar la lista lo antes posible por los tiempos, como expliqué anteriormente, y le dije que no hace falta ninguna negociación, que simplemente mi deseo era el 100% estar en este equipo, en este plantel, así que en el día lo pudimos cerrar. ¡Gracias!